Para muchos las playas son terapéuticas, el objetivo tomar el sol a la parrilla vuelta y vuelta. Pero la postura que adoptemos en este ritual nos puede pasar factura y la temperatura de la arena también cuenta. El que esté caliente va a favorecer mucho los problemas de tipo artrósico, el que esté húmeda los va a perjudicar, sobre todo si se tienen hernias de disco. ¿Quién no se ha puesto boca abajo porque no aguantaba más el sol? Pues ojo con esta postura. Arquea excesivamente la zona lumbar, la espalda soporta un estrés que no estamos acostumbrados. Casi mejor hacer algo de deporte. Las famosas palas que se juegan en la orilla con el fresquito, la arena está desnivelada y lesiones de caderas y de tobillo, por no decir de espalda, están casi garantizadas. Dejamos las palas y corremos un poquito. Eso sí, en zapatillas vamos más seguros y nuestros pies lo agradecerán. El Camino de Santiago también tiene sus trucos y esta guía nos los descubre. Como siempre, primero hay que entrenar y al empezar el día los estiramientos son obligatorios. Cuando empiezas a andar, la verdad es que al no estar acostumbrado, el cuerpo también lo nota. Zapatillas cómodas y calcetines secos son la clave. El año pasado vine, pero con bota de montaña y este año con zapatilla de montaña, que es mucho mejor. Y la pesada mochila tiene que estar bien organizada. Pues lo que más pesa, más pegado a la columna, o sea, más pegado al centro de la vela. Hidratarse poco a poco, descansar cada hora, pero sobre todo, disfrutar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!